Entonces, ¿qué muchachos? Vea pues, vea. ¿Cómo le parece? El hijo de uno, un hijo de puta montañero, hijo de puta. Día, domingo, fríjoles, chicharrón y todo. Y este huevón, mire, vea. Ah. No, este pelado, ¿por qué salió con ese hijo de puta defecto? Que no le gusta el fríjol. Qué pena, huevón, y este país, ah. No, 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 estamos en la hijueputa olla con estos pelados. Eh, qué pelados para mariquear con la comida. Mire, vea. No, no le hagas nada a ese huevón, déjelo así.